Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle La Voz de Jerez presenta Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle La Voz de Jerez presenta Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle La Voz de Jerez presenta Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle La Voz de Jerez presenta Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle La Voz de Jerez presenta Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle La Voz de Jerez presenta Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle La Voz de Jerez presenta Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle Hola que tal, buenas tardes, estamos de nuevo con ustedes en Método Higgins Método Higgins, esta noche vamos a hablar de lo que significa ser joven y que resultados Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle La Voz de Jerez presenta Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle Muy bien, estamos hablando de como los jóvenes algunas veces Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle Método Higgins Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle Método Higgins por el Dr. Rafael Ovalle Método Higgins Por el Dr. Rafael Ovalle Por el Dr. Rafael Ovalle Por el Dr. Rafael Ovalle Ya, no me iba a quedar solterona y que ya no iba a encontrar el amor. Sentimos, decía mi mamá, sendiosa con las personas. Es la falta de cariño propio que lo buscamos en las demás personas. Y con él pues yo lo quería mucho, lo amaba, al grado de que nos casamos. Me casé al civil de 17 años y pues obviamente dejé los estudios, ya no quise estudiar. Y a los 18 me casé a la iglesia porque yo sentía que él era el amor de mi vida y que sin él no era nada. Y no hombre, yo ya se me sentía que yo podía con una familia, con una responsabilidad de casa, con responsabilidades de hijos. Y a lo mejor de momento sí, pero no sabía cómo enfrentar los problemas de matrimonio. Porque es fácil hacer de comer, porque es fácil cuidar tal vez hijos de cierto modo. Pero los problemas, ya no iban a ser problemas de que volteaste a saber aquella o esto. Ya son problemas más graves, más fuertes. Entonces, con él duré cinco años y me divorcié. Por lo mismo de que tomas decisiones tan precipitadas que no sabes cómo manejar un problema. Sientes que si ya no te pareció lo que hizo, no, pues ya, y si quieres. Entonces, no sabemos manejar o sobrellevar la situación de un matrimonio. Por lo mismo de que estamos jóvenes, porque actuamos superficialmente, no tomamos conciencia. Entonces, esa fue mi experiencia, dejar mis estudios por sentir que se me iba la moja. Muchas veces la indecisión, la indecisión de un joven a alcanzar el éxito, a querer lograr algo, son los límites que se ponen, pero dentro de los límites es lo que te atraes. Y algunas veces los límites entre compañeros te van desanimando de estudiar, porque llega el momento en que, no, para ti estudias y el que sirve. Y cosas como esas te hacen declinar a la meta, declinar a lo que te gustaría, a lo que realmente soñaste. ¿Esa carrera de enfermería se truncó? Pero, sí, realmente fue nada más poquito tiempo el que la estuve llevando. Sí, me sigue gustando, me sigue siendo uno de mis gustos, pero igual, vuelves a tomar malas decisiones. Y es algo que no he podido concretar todavía, todavía, porque todavía hay tiempo. Y, sí, pues, fue más bien, este, ya después quise volver a retomarla ya por fuera, de, por clases abatinas. Pero fue cuando me embarazo, entonces, me embarazo, entonces, mi embarazo fue como de alto riesgo. Entonces, no, pues, realmente no, pues, no, no pude estudiar, porque, este, los papás de él, que era mi esposo, pues, trabajaba, nada más tiene su mamá, falleció su papá. Entonces, eh, mi mamá no me lo podía cuidar, mi mamá también tiene, este, trabajo y, pues, no, mis hermanas. Este, no, no había el mismo de, de cómo o por dónde intentar estudiar. Eso es lo que no se piensa cuando se está joven. ¿Qué vas a hacer con los hijos? ¿Cómo le vas a hacer para trabajar o para seguir estudiando? Porque, aquí, como la ven, Irma Márquez tiene 26 años y ya tiene tres hijos. Chulos, chulada de muchachos y está chulada de un niño. Pero, el detalle está en que no consideras al futuro qué va a pasar, porque, eh, de pronto, ahí está la situación. Te llenas de hijos y dónde los vas a cuidar, quién te los va a cuidar, quién los va a llevar a la escuela, quién los recoge, este, a la guardería, quién los recoge. Porque, o sea, todo es una situación en donde para trabajar es un conflicto, pero para estudiar es mucho más. Porque ya cuando te casas, muchas veces los padres te dicen, Dios te bendiga, ahora haz tu vida como puedas y si te divorcias es tu ronca y entonces te mandan a estudiar, a lo mejor en escuelas nocturnas o los sábados. Pero, tienes que trabajar para pagar tus estudios y además para alimentar a unos chicos, tres chicos que ya están creciendo y todo lo que requieren. Entonces, muchas veces no es tan sencillo que los jóvenes de pronto se avienten al ruedo del matrimonio. Y más que todo, perder la oportunidad de estudiar y perder la oportunidad de prepararse como seres humanos porque en realidad los jóvenes necesitan muchísima atención, pero también necesitan muchísima conciencia, necesitan saber hacia dónde van, por qué van hacia allá y qué es lo que quieren hacer con el resto de su vida. Yo esa pregunta sí la hago con los jóvenes, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? Y entonces sucede, si yo hace unos años te hubiera encontrado y te hubiera dicho así, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida antes de que abandonaras la carrera de la estudiaría? Y entonces, pues quiero estudiar, quiero llegar a ser alguien en la vida, alguien con una profesión, a eso me refiero. Y resulta que de pronto por algunas circunstancias ya no te casas, ya no terminas tu carrera, te sales de la escuela, te casas y te llenas de hijos, vamos viendo la realidad. Sí, claro. Y ahora, ¿qué haces para seguir estudiando? ¿Qué necesitas para estudiar? Este, pues primero que nada, como comentaba usted, ¿qué es lo que quieres? Entonces, quieres, este, todas las decisiones que tomemos están aceptadas porque es lo que tú sientes y es lo que tú crees considerable para tu vida. En mi caso, pues yo les puedo compartir que, primero que nada, ¿qué quiero? Bueno, quiero primero estabilizarme, ahorita gracias a Dios estoy en una estable cuestión sentimental, por ahí, por ahí, económicamente. Entonces, cuando ya te estabilices, este, empieza ahora sí, con una meta pequeña primero. En mi caso, pues era estabilizarme. Y luego futuro, ¿quieres realmente acabar esa carrera? No, no solamente por complacer a tus papás o por el que va a ser la gente, mira a ella, mira a esto, por ti, por sentirte, este, conforme y a gusto, que lograste lo que quisiste y que a pesar de que, de que te casaste chica, de que tuviste hijos chica, de que tienes tres hijos chica, ¿qué es lo que quieres? Bueno, quiero acabar, este, enfermería, me gusta mucho el servicio y después de eso, este, retomar un tiempo, trabajo de enfermería y tal vez sí, casarme otra vez, o si no, casarme, pero tomando buenas decisiones. Claro, claro, ahora tenemos un conocimiento que se llama Metodogilis, llevas dos cursos básicos, esos dos cursos básicos y posiblemente hagas tu tercer curso, porque tenemos curso para jóvenes, 27, 28, 29 de julio, 27, 28, 29 de julio, viene Pepe Olvera a dirigirnos un curso para jóvenes y quiero decirles que es de vital importancia que evites complicar tu vida, que evites encontrarte con más límites o con más barreras para poder seguir estudiando. Yo te digo una cosa, los jóvenes ahorita tienen mucho mayor, mayor facilidad para estudiar. Cuando yo estudié la universidad, estoy hablando de hace 36 años, más o menos, 37 años, cuando yo estudié la universidad, resulta que en mi casa éramos 15 hijos, mi papá y mi mamá, mi papá era obrero, imagínate con un suelo de obrero para poder atender y darle estudios, yo era el quinto hijo, así es que estábamos todos ya los 15 hijos y resulta que mi mamá, yo soy originario de Ojo Caliente, Zacatecas, resulta que mi mamá me daba 24 pesos para toda la semana, de ahí tenía que tomar 150 para los camiones y lo demás era para comer toda la semana, lo único que comíamos con un hermano yo que también se fue a estudiar a Zacatecas era frijol y tortilla y así no la vivimos mucho tiempo, 6 años estuve con esas condiciones y creo, creo que el dinero no es tan importante, es más importante la decisión, es más, es básica la decisión, porque yo tuve la decisión y luego me mantuve con determinación hasta terminar la escuela, inclusive sin dinero, pero sí necesitamos hacer conciencia de qué queremos. Entonces, veamos una posibilidad de que usted pueda regresar a los estudios. Sí, claro, igual ahorita pues no estoy con una pareja, bueno tengo una pareja, pero ¿Tiene novio? Tengo novio, pero no, pues no vivo con él, ahora sí, ya con método Higgins puedes tomar otras decisiones con un poquito más de entendimiento, entonces ya con él, platicando y todo, entonces sí los dos nos damos la oportunidad de hacer lo que es un noviazgo, de entendernos los dos, de darnos nuestro espacio a los dos, de él me acepta con los niños, yo lo acepto con sus maneras de vivir, no tiene hijos y pues sí, sí hemos platicado también en cuestión de qué es lo que queremos los dos, ya nos hicimos nuestras metas personales y nuestras metas entre los dos, igual por lo mismo con, también ya probablemente va a ser el curso, igual también es joven, entonces yo creo que ojalá y si, no, así es, nos va a ir bien y si retomemos estudios, este, bueno él, él sí estudió, entonces él me echa la mano también por ese lado de que ves, lograrlo, tú puedes, si quieres te puede, entonces. Pues esperamos que ahora esta nueva decisión que ha tomado de conocer una pareja, que venga ese conocimiento y esa conciencia de que no sea por necesidad. Exactamente. Porque hay una situación, ¿a qué edad perdió usted a su padre? ¿Tiene papá? Sí tengo a mi padre, pero de hecho mi papá, mi mamá, este, pero se separaron, se divorciaron y yo tenía tres años, entonces ellos, este, mi mamá, este, fue a vivir a otra parte y mi papá, pues también igual tenía que trabajar y nos dejó con una tía, es con la que, pues siempre he estado con ella y yo creo que parte de eso también es que, porque no lo entendemos, todos, no hacemos uso de razón, entonces necesitamos, no, es que no me quieren, es que a mí me haces menos, pero es, es, pues parte del crecimiento de jóvenes, todos yo creo que en algún momento de nuestra vida dijimos, es que a mí no me quieres porque yo soy la morenita y es que a mí no me quieres porque yo soy la chaparrita, yo soy la gordita y buscamos salidas, buscamos este, escapatorias y no nada más en, en casarte, a veces también lo buscamos en alcohol, en drogas, entonces, este, son, si quieres buscar ayuda y si lo estás buscando por medio del alcohol y si lo estás buscando por medio de, de las drogas o de casarte, yo te invito a que, a que pruebes método Higgins, no, no, no pierdes nada, no, más aún ganas en cuestión de que te encuentras contigo mismo y aprendes a aceptar las cosas que no, pues que en su momento tal vez te hicieron daño en cuestión mía de mis papás, este, pero busca puntos clave que te den felicidad, entonces, a mí mi mamá me apoyó bastante, mis papás, toda mi familia, estoy muy agradecida con ellos, porque de cierta manera me inculcaron valores, pero yo en lo personal, este, yo fui la de las malas decisiones, de casarme chica, de, a lo mejor de andar de fiestera, pero, este, pues igual, fueron por decisiones que yo misma me tomé o por cosas que yo pensaba, es que a mí no me quieren, pues sí, yo soy, yo soy la rimada, este, cosas así, entonces, es por eso que nos, nos lleva a tomar malas decisiones, pero, pues ahorita ya tenemos muchas ventajas, tenemos, este, por dónde buscar ayuda, la idea es que primero aceptemos, y una vez aceptando, este, te digo, o sea, yo te invito, método Higgins, es una maravilla. Es parte de conocerse a sí mismo, porque cuando usted conoce la carencia de tu papá y sabe que buscó, usted que era el amo de su vida, era nada más que un apego, que una necesidad, y de pronto te das cuenta de que no es así la situación y te separas, te divorcias, pero vienen más consecuencias, justo, decía usted, si no saben qué hacer, porque la situación es que tenemos muchas veces la necesidad de buscar una alternativa que nosotros le llamamos adaptadores, como alternativa o como adaptador, lo que estás haciendo en este momento, viene siendo, este, huir de una realidad, y hacia dónde huyes, huyes a casarte, obviamente huyes a abandonar los estudios y luego huyes a casarte, y luego huyes también, sigues fingiendo, cuando te vas a hacer alcohol o te vas a las drogas, o no buscan ni siquiera trabajo, o sea, hay muchos adaptadores que están haciendo daño, y ese daño que se hace el ser humano es porque en la juventud no hubo buenas decisiones, es importante trabajar con esta determinación. Simposium del doctor Romero, o método Higgins, tenemos una conferencia llamada cómo tomar una decisión, es muy valiosa, muy importante, pero después de ella tenemos también 17 conferencias más, y están enfocadas ahora sí con jóvenes, el curso va a ser prácticamente dinámico, y va a ser dirigido por un joven, y va a ser, este, también dirigido por instructores jóvenes, entonces va a estar muy padre, es muy dinámico, yo les invito a que vayan viendo la posibilidad. Método Higgins no hace un negocio, te lo digo yo desde mi parte porque yo soy coordinador, no lo hacemos como negocio, pero sí tenemos una, tenemos gastos, y lo que hacemos es, este, emplear lo que ganamos los alumnos, que los gastos, sí, cobramos 1,800, vamos a darles la oportunidad a los jóvenes de que paguen 1,500 dólares de junio, y en julio, 27 de julio, recuerda, esa es la fecha para tomar curso de jóvenes, 27, 28, 29, y bueno, vamos a seguir trabajando todo este periodo, en ver a jóvenes que han tomado ya de todo Higgins, y han tomado conciencia de ser. Pues Irma, yo le agradezco, le agradezco su presencia, a esa niña hermosa, venga, también a mi niña, les agradezco haber estado aquí, y algo que quiero recomendarle a los jóvenes para que vengan a tomar el curso. Pues que no es necesario tampoco que tengamos algún problema, igual y, pues no problema, alguna indecisión, este, si te gusta conocer cosas nuevas, si quieres experimentar cosas nuevas, este, aquí con nosotros, este, le tenemos la ventaja de que son instructores jóvenes, y tal vez, porque estoy joven, este, nos podemos sentir un poquito más identificados, porque tal vez a veces cuando nos dan alguna conferencia o algo, si son personas mayores, este, decimos, sí, pues claro, ya está grande, sí, se ve modo papá, se ve modo abuelito, entonces, sí, este, sería como cuestión, pues es jóvenes y te lo daría un poquito más en cuestión que tú lo entiendas, entonces, vamos a ser jóvenes, te vas a sentir un poquito más en ambiente, este, igual puedes ahí hacer lo que tú quieras, créeme que te va a cambiar por completo la vida y la perspectiva de ver las cosas, este, si tienes hijos, este, y eres joven, pues adelante, no hombre, va a ser una maravilla, si no tienes hijos y estás ahí poquito, por, medio desviado, pues adelante también, igual, este, si no te gusta, tú no no lo pierdes, primero, la idea es que, que le cales, que quieras, que te guste, igual ya dijo el doctor, nos va a hacer un descuento a los jóvenes en todo el mes de junio. Así es, tenemos un solo curso para jóvenes al año, esta es la oportunidad para aquellas personas que han escuchado de qué se trata Metodo Higgis, esta es la oportunidad para que los jóvenes puedan, en dado momento, este, acercarse a nosotros y conocer un poquito más de ellos mismos, porque el Metodo Higgis es una empresa que trabaja con niños, jóvenes y adultos, y también ya tenemos cursos para parejas, entonces, es, ve apartando en tu lugar, 27, 28, 29 de julio, viene Pepe Olvera, dirigirnos, Metodo Higgis, pues con esto nos despedimos, Irma, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente, y creo que, pues vamos a estar aquí trabajando más en las invitaciones para vosotros. Sí, claro. Muchas gracias, por mi parte es todo, buenas noches, nos despedimos, Metodo Higgis, nos vemos la próxima semana, gracias, hasta luego. La voz de Jerez presenta, Metodo Higgis, por el doctor Rafael Ovalle.